Llegaron a galope, los cuatreros del potrero, para ti, para que sientas Vaquero, 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 vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero como doble hulo, rico una como tú, ando sobre de ti, como ando sobre una luz Pa' que lo perren en mi barrio Rivera Cruz, y pa' que te calientes, detrás de un rush Y dale, móntate, vámole, trépate, mami dale tú, motívate Y le digo, móntate, trépate, galopeame, bandida así conmigo, arréciate Y le digo, arré, yegua, yo no le doy tregua, es hija de legua En todo ese cuerpito, le paso la lengua, se lo doy tenga, pa' que se entretenga Yo tu vaquerote, tú mi caballote, a dónde choque, es a lo que tope Yo ñerote, y tú con un culote, bandida y de arranque, esa mami trae con que Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Mami, 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 soy tu vaquero Quiere que la monte, también que la desmonte, no importa si en el cuarto, en el carro, en el monte Y yo no olvido, ni de su nombre, es la lolita, devora hombres Mami, soy tu vaquero, también tu ñero, me gusta que tú seas mi fiera, es mi vaquera La cama se desespera, si no la llenan, yo tengo la cura pa' ella, la traga entera Sale con ramero, yo entiendo el desespero, yo te llevo flores porque hoy te tocan hierro Y yo me visto de negro, yo le llego bien chulito pa' conocer a los suegros Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, es tu vaquero Dime vaquero, mami, 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 es tu vaquero Dime vaquero, mami, 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 es tu vaquero Dime vaquero, mami, vaquero Dale, divierte, hagamos el 69, mientras nos somete Soy la bella Kat y yo me coloco en verde Si te gusta la lluvia, pues doradote y bebe Mi vaquero se exaltó, me quiere montar Hagamos extra pascada, quiero verte sudar Yo te voy a palpitar, soy tu gata sensual Te voy a rebotar, sé que te va a gustar Mántame como vaquero, dicen que tú estás soltero Como tú me gustañeros que andan de parambulero Sé que eres el mero mero, hagámoslo de misionero En la cara de tu suero, es lo único que quiero Vaquero quiero que me monte, que me jade por el pelo Y que me azote, sé que te gusta mi escote Pasa por mí a medianoche Mami soy tu vaquero, dime vaquero Mami, mami soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami soy tu vaquero Papi eres un vaquero Mami soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami soy tu vaquero Papi eres un vaquero Yo quiero oro, papi dame más oro Si pensaba que ahí se acabaría No podría quedar así Aquí estamos la dinastía Armando este junta es compa de antología No parecían que siguen Nos fuimos mundial ¿Quién lo diría? Tombo, Marilla y Bellacá Hoy lo duro reconoce Los que pensaron que está pendejada Ya ponte esa brosa Broquíntico esperando Yo soy Capo Rivera El vaquero vaquero lifando Especate que seguimos a los bandos Con los capitanos que ahora mismo están en el mando Esto no se acaba Crepamos la montaña México unido y le está metiendo cañón Lexa formando un imperio Fuertes intubados como rey misterio Esto no lo paran porque es bien en serio Tomando cada parte del hemisferio Mami soy tu vaquero Dime vaquero mami Mami soy tu vaquero Dime vaquero mami Mami soy tu vaquero Dime vaquero mami Mami soy tu vaquero P vertical Mami soy tu vaquero Dime vaquero mami Dime vaquero mami Dime vaquero mami mami, mami, soy tu vaquero, papi, eres mi vaquero. Albo esto, por reggaeton mexicano, la verga pa. La bella, ca, la yaka. M-A-L-I, el malilla, con la dinastía. Esto es un clásico, pa' que se duque.